Muy bien, y es que precisamente las autoridades en esa labor de brindarle tranquilidad a los habitantes de Medellín también realizó una importante operación en las últimas horas que han denominado la Operación Colima en la que se permitió la captura de 12 personas vinculadas a la banda de delincuencia en la viña que delinque principalmente en la comuna de Manrique. Allí las autoridades también confirmaron que dentro de estas 12 personas capturadas habría tres uniformados, tres personas pertenecientes a la Policía Metropolitana General. ¿Es correcto, 13 uniformados y en el marco de qué se hace esta captura de estas tres personas? Bueno, primero decirles que la Policía Metropolitana adelanta 13 allanamientos en el sector de Manrique. Allí capturamos a 12 personas, entre ellos tres uniformados, y precisamente lo que nosotros estamos generando es confianza. Dentro de la política de transparencia de la institución está la de reforzar todos los sistemas al interior de la institución y eso nos ha permitido primero denunciar, investigar y capturar a los uniformados que se salen de los lineamientos institucionales. Hay que decir que estas personas pues están vinculadas principalmente, esta banda de delincuencia en la viña vinculada principalmente al robo de autopartes y de motopartes. ¡Gracias! ¡Gracias!